Este es un nuevo encuentro de Corrientes Coenbotá. Comenzamos pensando en Brasford, en esta Argentina maravillosa creadora de ganadería de excelencia. Esto en Corrientes Coenbotá, porque siempre es mucho más. Oliver Ferrairo. Es así, Oliver. Bienvenido a Corrientes Coenbotá y a Canal Rural. Muy buenas tardes. Realmente para mí es un gusto estar con todos ustedes y, sobre todo, apoyando un poquitito al Brasford de Argentina. Bueno, tú eres un productor y también sos presidente de la Asociación Brasford Paraguaya. Sí, así es. Estamos como presidente de la Asociación Brasford de Paraguay, ya trabajando siempre en pos de la raza para ir creciendo y mejorando día a día. Recién hablábamos de los años que nos conocemos y que te conocemos de venir a la Argentina, ¿no? Y comenzaste con un curso de cabañero y después, bueno, te vimos recorrer las mejores vidrieras del país. Sí, realmente estuvimos ya hace 15 años atrás, más o menos, en un curso de cabañero en Esquina Corrientes, organizado justamente por la Brasford Argentina, la Junior. Realmente, sí, y haciendo los que nos gustan, los que nos apasionan y, bueno, fui creciendo un poquitito también en lo gremial y como profesional y, bueno, contento con todo lo que estamos haciendo como asociación y también yo como productor de Brasford. ¿Sos médico veterinario que te lleve a la ganadería? Sí, realmente soy ingeniero agrónomo, recibido ya en el 2000, así que estoy trabajando ya con la raza ya hace mucho tiempo, desde 2006. Así que, bueno, como te dije, tratando un poquitito de ir mejorando día a día como asociación y como productor y, bueno, siempre es muy oportuno salir un poquitito y ver un poquitito el gran trabajo que viene haciendo la Argentina. Estuve también el año pasado jurando la Nacional de Brasford en el Uruguay, realmente muy sorprendido por la gran calidad del Brasford y también recorriendo siempre Brasil y ver un poquitito el comportamiento en varios ambientes de la raza Brasford. Así que siempre aprendiendo y enseñando. Sí, nunca está de más aprender día a día, sobre todo ya de gente muy experimentada y, bueno, siempre tratando de ir mejorando y también adquiriendo nuevas tecnologías, adquiriendo conocimientos, escuchando siempre las juras. Bueno, bueno, uno se enriquece de eso y también trasladar un poquitito lo que uno aprende en el campo y tratar también de transmitir a generaciones nuevas que están viniendo, ¿verdad? ¿Cómo está la ganadería en el Paraguay? Bueno, en cuanto a ganadería estamos bien, sanitariamente estamos muy bien, realmente como asociación y como raza estamos creciendo. Somos una raza muy joven, cumplimos como asociación 33 años este año y, bueno, realmente la raza Brasford se está adaptando muy bien a cualquier tipo de clima ya en campos buenos, diríamos, el Chaco Central de Gatompani, como así también en campos duros de la región oriental, que es la parte del departamento de Ñembucú, Misiones, que son campos bajos, esterales, pajonales. Así que, bueno, realmente la raza se está adaptando muy bien y, bueno, te puedo decir que la raza Brasford está entre las razas más importantes de la ganadería paraguaya. Ñembucú, en guaraní, ¿qué significa? Bueno, Ñe es hablar y hablar largo Ñembucú, así que sí, es un departamento al cual aprecio mucho, yo soy de ahí, yo soy del interior de la ciudad de Pilar y, bueno, también hay varios productores que trabajan con la raza Brasford ahí en ese departamento y, bueno, como te dije, trabajando siempre incansablemente con la raza, tratando un poco de difundir, captar nuevos productores y, bueno, difundir un poquitito en todo el territorio paraguayo esta raza que es muy noble. ¿Ustedes también tienen una exposición Brasford, así como acá en Corrientes, en la Argentina? Sí, así es, en abril, el 18 de abril fue nuestra décimo séptima nacional y la sexta nacional del de enero, realmente muy contentos, muy satisfechos por esa gran nacional. Realmente avanzamos muchísimo lo que es en volumen y en calidad, tuvimos muy buenas ventas, así que, bueno, estamos creciendo como asociación y también apoyando siempre a todos los socios. Bueno, tengo que volver al Paraguay, tengo que volver a un remate de Brasford. Bueno, quiero invitarte entonces para la Expo Internacional a tener nuestro juzgamiento de la raza Brasford, así que, Isabel, cordialmente invitada a vos, a todo tu staff y realmente te agradezco por estos años de amistad. Sos una excelente persona y te agradezco siempre por la deferencia que tenés con nosotros, realmente me pone muy contento. Va a ser la Expo Internacional en Mariano Roca Alonso, es la gran vidriera de la ganadería paraguaya y, bueno, vamos a estar apoyando esa exposición con nuestra querida raza Brasford. Buenísimo, allí estaremos. Muchísimas gracias. Juan Semán Hijo. Juancito, ¿cómo estás? Bienvenido a Corrientes con Batalla, Canal Rural. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucha pasión, ¿eh? Mucha pasión, mucha pasión, mucho empuje y nos hemos hecho amigos aquí conviviendo años a años en el predio y, bueno, han surgido ideas y, bueno, la hemos podido llevar a cabo y hemos logrado el objetivo. ¿Doble Z, Semán Semán? Sí, no, Semán Padre y Semán Hijo. Buenísimo. Nosotros tenemos el campo ahí en el Caburé, un lugar en el norte de Santiago del Estero, un lugar no es fácil de producir y poder lograr esto, increíble. Bueno, y, bueno, vos sos el cabañero en todo caso, ayudándote a otras personas. Sí, sí, o sea, yo estoy llevando adelante la empresa familiar, digamos, y, bueno, ando atrás de los animales por una cuestión de que me gusta mucho, me apasiona y no es un trabajo para mí. O sea, voy a jugar al campo, la verdad. Bueno, y sí, la verdad, hace tantos años te conocemos, no creciste desde esta altura, pero los años pasaron. Qué bueno que haya tenido esta satisfacción y lo compartiste con tu padre. Así es, así es, muy contento con mi papá y los socios de La Pasión, la familia Migniani, que siempre han confiado en nosotros. O sea, que ustedes vienen de Santiago del Estero. Así es, así es, del norte de Santiago del Estero. ¿Qué tal es la zona? No, estamos en una zona muy dura, con mucho ectoparásito, venimos de un año de sequía terrible, con emergencia agropecuaria, hemos estado descargando el campo todo este último tiempo. Porque venimos golpeados, golpeados, y esto es un empuje que nos da para, motivos que nos dan para seguir adelante. Así que, muy confortable, la verdad. Bueno, felicitaciones a las dos familias que hicieron fuerte este resultado. Y bueno, y a seguir trabajando por la ganadería de la Argentina y especialmente por la raza que más crece. Así es, muchas gracias a vos, Isabel. Que andes bien. Agustín Otero Monsegur, Ganagrín, Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Agrícola Ganadera. Agrícola Ganadera. Presentes, imponiéndose. Me parece que lo que uno ve es la evolución de la raza a lo largo de los años y creo que ver nuevas cabañas compitiendo también es muy saludable porque muestra una renovación y una generación de animales para el futuro que me parece que es muy importante para seguir mejorando y creciendo. Exactamente. Bueno, y cómo vienen trabajando, creciendo año a año también con el Raptor. Sí, sí. Siempre tratando de mejorar año a año. Uno siempre puede mejorar apostando a crecer, trabajando con el equipo, mejorando los procesos, mejorando las eficiencias y ajustando clavijas más allá de los vaivenes que este país a veces depara, ¿no? Pero sí, creemos que es la manera de seguir evolucionando. Y seguramente estas hembras terneras y machos terneros son hijos de alguna de los vientres que se han vendido hace muy poquito tiempo en Mercedes. Nosotros tenemos nuestras propias hembras madres de la cabaña y, digamos, todos ellos son, digamos, nacidos, muchos de ellos son o de inseminación artificial o de trasplante embrionario. Bueno, felicitaciones a vos, a todo el equipo. Bueno, muchas gracias y gracias por estar y acompañar siempre. Rodrigo Roland, un niño que conocemos, adolescente, joven, un hombre que estudiaba en la facultad veterinaria. Luego se convierte ya en hombre de familia, papá y hijo, como dijiste hoy. Y bueno, toda tu familia reunida para acompañarte. Bueno, ¿cómo estás, Isabel? Sí, la verdad que muchísimas gracias. Te agradezco mucho la compañía de ustedes, que siempre nos acompañaron. Y sí, hoy creo que, la verdad que muy contento. Se logró algo que uno siempre anhela, uno que está en esta profesión. Creo que el logro más grande que puede tener un cabañero es poder estar en una jura de este nivel y que sea por votación de otros cabañeros que consideren que uno pueda llegar hasta la altura de hacer esto. La verdad que es la primera vez que me toca una jura de una exposición de semejante nivel. Y como dije hoy en la jura, para mí fue muy emocionante. Realmente fue haber logrado algo que uno toda la vida tiene como uno de los objetivos a lograr a lo largo de toda su carrera. Y me tocó joven. Así que estoy muy contento, muy contento. Lo disfruté mucho. Y bueno, espero haber podido hacer un buen trabajo. Que haya sido de manera noble y que todo el mundo, bueno, siempre hay distintos colores para esto. Pero que medianamente haya cumplido las expectativas de la gente que me eligió y que consideró que podía estar ahí. ¿Qué sentiste cuando te dijeron o te llamaron o no sé cómo te comunicaron? ¿Vas a ser el jurado de los terneros, Brafford? No, la alegría es grande, pero creo que no lo palpita hasta que no está acá. Si bien ayer y uno se volvió del campo, llegué a la noche tarde acá corriente, todavía con las preocupaciones uno no se daba cuenta. Y hoy cuando me levanté, sí ya fue un levantar diferente. No fue igual a todos los días. Creo que se empezó a sentir ahí recién la adrenalina de lo que me iba a pasar. Recién a empezar a darme cuenta que hoy iba a estar en este lugar. Y bueno, la disfruté mucho y por eso espero haber podido cumplir las expectativas. Me acordaba de la Lala, es así, ¿no? Lela. Lea. También que está seguramente mirando por Canal Rural y orgullosa de vos. Sí, yo creo que, bueno, como dije hoy, agradecí a toda la gente que a lo largo de mi vida fue siendo en mi formación para que hoy yo pueda llegar acá. Y ellos fueron los primeros. Ellos se ocuparon mucho tiempo, ocuparon con nosotros, para que nosotros podamos llegar a amar con locura esta raza, con pasión. Mi abuelo que hoy ya no está y ella. Así que muy agradecido. Sí, y aparte de tu padre que siempre discutiendo con ustedes, ¿no? Discutiendo para bien y también tomando opinión de él. Sí, como dije hoy también, creo que el mayor profesor que me dio él, que me dio la familia de Monte, a la cual realmente siempre agradezco mucho. Ambos dos, papá y Pomelo, me dieron la posibilidad de equivocarme. Y creo que ese fue el mejor profesor que tuve. No cualquiera te deja que te equivoques con sus cosas. Y por eso yo agradezco mucho ese lugar. Y nos tuvimos que ir hasta el campo de Pomelo, lejísimo. Nos hiciste ir al interior de Santiago del Estero. Sí, yo sé que hoy seguramente si hubiera estado acá y a lo mejor está mirando, estaría muy contento. Así que, bueno, no tengo más palabras de agradecimiento a la gente que me acompañó a lo largo de mi carrera. Bueno, y felicitaciones por la gran esposa que tenés y los bellos hijos que te dio la vida. Sí, yo creo que esto sin una buena familia al lado no se puede hacer. Se podría lograr el objetivo profesional, pero nunca sería completo. Y el acompañamiento de la familia es fundamental y ellos lo hacen demasiado bien. Así que más que agradecido. Gracias, Rodrigo. Te felicitamos. Para nosotros sos un orgullo. Muchas gracias a ustedes. Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Bráfor Argentina. ¿Cómo está? Bienvenido a Corrientes con Batalla, Canal Rural. Hola, Isabel. Gracias. Gracias por el espacio. Siempre acompañándonos acá en Bráfor, en todo lo que es Bráfor, ¿no? Exposiciones, remates. Así que un gusto estar con ustedes. ¿Cómo lo está viviendo esta jornada? Independientemente de que todos venimos a competir, todos queremos ganar, pero también todos queremos ver lo que está haciendo el otro, aprender, ver con qué padres venimos trabajando, con qué padres podemos incorporar. Es realmente una fiesta de la ganadería y una fiesta en el Bráfor, así que lo vivimos como tal y muy, muy contentos. Una calidad de hacienda espectacular. Creo que hay una idiosincrasia, un ambiente especial siempre en las nacionales nuestras y la gente viene a pasarla bien también, aparte de a trabajar y a competir. Y lo sentimos así, por eso también cuando programamos la cena con remate, y qué sé yo, dijimos, bueno, demos un espacio para vender los grandes campeones, para dar esa vidriera, pero también demos un espacio para festejar, porque nos vemos acá, muchos nos vemos una vez al año o dos veces al año, y es festejar un poco el trabajo de todo el año, es festejar el sacrificio, y creo que está bueno, está bueno porque en esto que viene pasando a todo nivel, climático, político, económico, creo que tenemos que darnos lugar para pasarla bien y sobre todo para pasarla bien con gente que queremos, que respetamos, que admiramos, y bueno, creo que eso hace que el ambiente sea tan especial acá, ¿no? Especialmente porque el campo es el sostén de nuestra patria, la argentina, así que, ¿cómo no hacer una fiesta? Sí, tal cual, yo creo que es merecido. Y creo que el campo, con todo lo que está pasando, va a seguir invirtiendo, vamos a seguir, vamos a pasar esto, la ganadería pasó 50 veces por esto. Vamos a seguir poniendo el hombro, vamos a trabajar, vamos a invertir, que nos dejen vender, que nos den un tipo de cambio lógico, y nosotros nos arreglamos. Yo creo que eso es un mensaje que me gustaría, nosotros nos arreglamos, que no nos saquen lo que no es nuestro, que nosotros nos arreglamos. Y bueno, por suerte la vida me acompañó y pudimos dedicarnos a esto que a mí me gusta tanto y lo vivo realmente como un privilegio. La pasión divierte. Sí, totalmente. Es una bendición poder trabajar en lo que a uno lo apasiona. Emilio Milo Aguilar, ¿cómo te va? Bienvenido a Corrientes con Botá, Canal Rural. Bueno, muchísimas gracias como siempre, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este evento especial. Bueno, ¿tarea? ¿La de hoy? Bueno, la de hoy, un poco siempre vinculado a la ovejería, como siempre, me invitaron a participar como jurado de misión. Hemos hecho con el equipo, digamos, con los miembros del INTA Mercedes, vinimos a dar una mano a la asociación Dorper y Guay Dorper. Y bueno, hicimos el trabajo durante esta mañana. Prácticamente terminamos hace una hora y pico. ¿Cuál es la cruza de la Dorper? Bueno, la Dorper es el cruzamiento del Dorcerjón, que es una raza lanera, por así decirla, que tiene de muy amplio etapa o periodo reproductivo, si se quiere. Prácticamente no tiene un periodo reproductivo determinado como la demás raza sovina. La Dorcet es una raza que, digamos, da cicla todo el año. Entonces, eso lo tomaron ellos y lo cruzaron con la cabeza negra persia, que es una raza persa de Asia. La hicieron esta raza originalmente en Sudáfrica. Y a partir de allí que se afianzó como raza, es una raza netamente peletera, bueno, no produce lana. Y a partir de su desarrollo original en Sudáfrica se desperdigó por todo el mundo y fundamentalmente lo tomaron Nueva Zelanda, que la hiperagrandó como siempre, con todos sus dotes, digamos, de que tienen sus posibilidades alimentarias que tienen ellos. Y otras regiones le han aportado también lo suyo. Y eso es lo que ha llegado acá a la Argentina y que hoy se está empezando a su desarrollo. Y la asociación es reciente, tiene dos años de vigencia. Está empezando a hacer su trabajo. Ya hay animales de pedri y hay animales puros controlados que están haciendo el trabajo muy seriamente, bien encaminados y calculo que va a ser una raza que va a dar que hablar en el futuro. ¿Y la Dorper White? Bueno, la White Dorper es una variante, digamos, nada más que no tiene la cabeza negra, es toda blanca. Por eso le llaman White Dorper. Y también la misma asociación, es decir, la asociación se llama Dorper Argentina y White Dorper Argentina. Así que lleva los dos registros en forma simultánea. Te conozco de chico y siempre estuviste vinculado al campo. Pero te inclinaste por las ovejas siempre. ¿Por qué? No, bueno, un poco familiar. Me decía, uno primero que nada habla de su origen. Y mi origen es Aguilar. Vengo del lado de los Aguilar Agud, de los Aguilar Martí, rebascos, muy vinculado a la oveja, como desarrollo. Entonces toda la vida tengo un ancestro, digamos, en ese sentido. Y bueno, que me agrada particularmente. Y un poco la cultura que desarrollé con mis familiares, con la vinculación. Por eso un poco el amor, digamos, en el sentido de que en la ganadería me interesa mucho la oveja. Pero obviamente, también a mí me interesa toda la ganadería. No es que solamente hablo de ovejas. En mis situaciones en particular, en mi trabajo diario, digamos, en el INTA, he hecho mucho desarrollo, muchas cosas en la ovejería. Pero también he hecho mucho en vaca. Por ahí no se conoce tanto. Pero bueno, las dos cosas siempre las he tomado en cuenta. Y especialmente en el ambiente nuestro, donde no podemos pensar que para tener un buen uso del recurso forrajero, tenemos que tener la integración de especies. Es decir, tener una mono especie, digamos, generalmente afectamos al recurso. Por eso es bueno tener siempre varias especies cohabitando para optimizar el uso del recurso. Por eso la ganadería es amplia, no hay solamente vacas, no hay solamente ovejas. Claro, y bueno, nosotros precisamente preconizamos mucho en Mercedes la ganadería extensiva. Con él, digamos, la cría mixta. Y cuando decimos mixta no es de hacer dos actividades distintas, sino es ganadería con ovejas y con vacas. Exactamente. Bueno, en el INTA prácticamente todo ovejas, a men de que hiciste vacas, dijiste. Pero también sos productor. Sí, también soy productor, soy, bueno, hijo de productores. Me hice productor en el 2001, cuando hubo un debacle, una debacle económica en el país. Compré mis primeros animales, mis primeras vacas. Ovejas ya tenía. Y a partir de ahí empecé mi desarrollo como productor ganadero, si se quiere. Saqué mi rempa, todo mi poleto de marca y demás. Y también, a partir de allí, me hice también cabañero de otra raza bovina, que no vale la pena que lo mencione ahora acá. Y empecé también mi desarrollo y trabajo en ese sentido. Que en el 2006 fui cofundador, digamos, de la asociación que hoy regente de esa raza. Así es. Bueno, un placer verte, un placer saber de tu actividad. Queridos amigos, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con mucho más corrientes con Botata. Entonces, muchas gracias.